Una pregunta muy importante que es, ¿México necesita más refinerías? Me llamo Gustavo Barrios, soy ingeniero químico con especialización en administración de proyectos. Tengo experiencia trabajando en petróleo y gas y actualmente me encuentro viviendo en Medio Oriente. Y es muy importante para mí compartir mi opinión como ciudadano mexicano y por conocer un poco el tema. Entonces, ¿México necesita más refinerías? Desde mi punto de vista es un sí rotundo. México necesita aumentar la capacidad de refinación. Ahora, ¿por qué de esta respuesta? Número uno, porque México es uno de los principales países que más producen barriles al día. Lo pueden buscar en internet, está dentro de los primeros 11 de acuerdo a las estadísticas del 2014. Número dos, México es un país rico en petróleo, no olvidemos eso. México es un país petrolero. Pueden buscar también que México es uno de los principales con mayores reservas de petróleo. Y la gente se puede preguntar, ¿pero realmente podemos utilizar esos recursos? ¿Realmente podemos sacar provecho a esas reservas? Y nuevamente la respuesta es un sí. Sí podemos. Y por qué, porque México tiene muchos ingenieros y muchos mexicanos con mucho talento y también tenemos experiencia como la empresa Pemex. Y hay muchos que dirán que Pemex a lo mejor no tiene experiencia trabajando en ciertas áreas, pero siempre se puede, siempre se puede asociarse con empresas internacionales o siempre se puede encontrar una manera de aprovechar esos recursos. Y para entender un poco qué tanto aporta el petróleo a nuestro país, podemos ver que actualmente aporta por lo menos el 18%. ¿Eso qué significa? Que de todo el ingreso que tiene México como país, por lo menos este porcentaje es dedicado al petróleo. Y hay que agregarle todas las actividades que se derivan de los procesos de petróleo. Pero anteriormente esta contribución era muchísimo más, pero sigue declinando porque hemos abandonado las refinerías en nuestro país. He tenido la oportunidad de ir a algunos países árabes y me hice la pregunta, ¿cómo sería otro país con una capacidad de producción similar a la de México? Increíblemente, me da la sorpresa que hay países, por ejemplo, Kuwait, lo podemos comparar con México, que tiene una producción muy similar de barreros por día. Y la diferencia es muy grande, tiene un desarrollo tecnológico inmenso en la ciudad, con rascacielos y preciosos. Y la comparamos con México, por supuesto, es muy bonito, me encanta México, pero hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar. Y no solamente Kuwait, por ejemplo, los Emiratos Árabes, Dubái, increíblemente tienen una capacidad de producción similar, pero la diferencia es abismal. Entonces, ¿qué pasa con México? ¿Qué está pasando que no estamos sacando los recursos adelante para seguir sacando adelante a México? Bien, ¿y eso en qué te afecta a ti? ¿En qué te afecta a mí como mexicano? Bueno, increíblemente no tenemos la capacidad de refinanciación suficiente en el país, lo que nos obliga a importar más del 75% de la gasolina. Más del 75% de la gasolina. ¿Qué significa esto? Que estas gasolinas que se importan, por ejemplo, de Estados Unidos, están sujetos al tipo de cambio. Entonces, tú como ciudadano te afecta porque seguramente te has movido un medio de transporte, o a lo mejor tienes un vehículo, y tienes que usar gasolina. Entonces, cada vez que suba el dólar, cada vez que tenga una queda de precios, se va a ver afectado el precio que estás pagando por la gasolina, por eso es que se está incrementando. Porque dependemos de esa importación de gasolina, más del 70%. Es increíble. Y bueno, definitivamente, con ver estas razones, es, refinerías no solamente son necesarias para ser autosuficientes al país, sino también más refinerías, es más trabajos para los mexicanos, y principalmente hay que invertir en México para un mejor México. Esto es muy importante, y no se trata de la opinión de un candidato, no se trata de una opinión para México, por un mejor México, porque si bien es cierto que es muy importante las energías renovables, definitivamente hay muchos países que ya están pasando la transición de petróleo a energías renovables, pero no podemos comparar a México para dar ese salto, descuidar nuestras raíces de descuidar todos estos nuevos recursos, porque estos países que están dando el salto, sí, tienen todo el proceso de refinación autosuficiente, están en condiciones muy diferentes, entonces, sí es importante que continuemos con las energías renovables, pero fundamental, la refinación es fundamental para México. Gracias a todos.